En otros medios diríamos que el servicio meteorológico miente y que lo toma el INDEC, la temperatura, y que por eso se superan las variaciones. Y está todo digitado por el gobierno. Claro, está todo digitado por el gobierno para que compren más cosas para paliar el frío. Bien, acciones de prevención para las fiestas. El ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Félix González, dio a conocer las medidas que se prestarán durante los festejos de fin de año, acompañado por representantes de distintas áreas de los ministerios de Trabajo, de Salud, de Turismo y las subsecretarías de Ambiente y Transporte. El ministro explicó el funcionamiento de las guardias de los centros de salud de la provincia, de los servicios de emergencia, los operativos de seguridad y los cuidados en espejos de agua. Y para un servicio que, si se quiere, es el más importante o el que más puede llegar a colapsar en la noche del 24 y 31 de diciembre, es en el sistema de los hospitales. Y entre los presentes por el Ministerio de Salud está Oscar Remila, director de hospitales, a quien vamos a escuchar, refiriéndose a cómo va a ser el servicio de atención en los centros de salud. El horario de atención de los centros de salud va a ser como los días feriados, o sea que cuando comienzan los asuetos, se trabaja con el sistema de guardia. Los centros de salud que tienen médicos de guardia actualmente, como el de Punín, como el 16 de Guaymayer, van a seguir teniendo médicos de guardia las 24 horas. El resto de los centros de salud, como ustedes se le han distribuido, igual tienen su atención. Algunos con enfermeros solos, algunos con traslado de ambulancia, pero siempre tienen la cobertura para poder trasladarlo de una manera u otra a los centros de mayor complejidad. El tema de los hospitales trabaja exactamente lo mismo con las guardias, pero tienen un refuerzo eventual por esta circunstancia, como hemos hecho en la Copa América. Los hospitales de Gran Mendoza tienen su equipo de guardia completo y activo en todas las especialidades, y luego tenemos el sistema de contingencia que se dispara automáticamente cuando tenemos eventos múltiples. Bien, era Oscar Remila, el director de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia. También se detallaron los requisitos necesarios para poder cruzar a Chile durante las celebraciones, las restricciones para la circulación del transporte de carga, la frecuencia de micros y taxis. Pero para el 24 y 31 de diciembre, en el túnel internacional, Cristo Redentor, el ministro de Seguridad, Félix González, aclaraba cuál va a ser el servicio que va a implementar la provincia de Mendoza para ir informando acerca del flujo vehicular que se va produciendo en Boca de Túnel para que las personas que se quieran dirigir a Chile puedan tomar la mejor decisión. Escuchamos al ministro Félix González. Poder informar cuáles son las demoras que hay en cada una hora, por lo menos, esta es la idea que tenemos en esos días más graves y en horarios de mañana, poder estar informándole a los mandosinos cuáles son las condiciones en el paso, la altura de Libertadores, para que puedan tomar la decisión en muchos casos de a lo mejor esperar la disminución esa de atención, digamos, en un payato. O sea que el centro de informes va a articular la información de la cantidad de vehículos que hay, en Libertadores, cuánto está pasando por Punta de Vaca y qué es lo que hay y cuántos vehículos tenemos a la altura de un payato también. Es información, la idea es poder suministrarla durante todos esos días, digamos, de mayor nivel de circulación, cada una hora. Es un sistema que vamos a colgar en la web, vamos a trabajar con Twitter, lo vamos a difundir a través de los medios de comunicación. La idea es que la información llegue absolutamente a todos. Bien, escuchamos al Ministro de Seguridad, de Justicia, Gobierno y Trabajo, Feli González, refiriéndose a este sistema que va a implementar la provincia. Como bien decíamos, el sector público hoy día va a tener mediodía y el día lunes no habrá jornada de atención al público y los días 30 habrá media jornada y el día 2 de enero jornada completa. Pero había un sector que no se sabía cuál iba a ser el esquema de atención. Estamos hablando del sector privado, que va a ser el 23 de diciembre, se trabaja todo el día, el 24 hasta las 15, el 25 hay asueto completo y el 26 la actividad es normal. El 30 de diciembre se trabaja hasta las 22, el 31 hasta las 15 y el 1 de enero asueto completo y el 2 de enero la atención es normal. Esto es en el sector privado. Y también hay que decir que aquellas personas que se dirijan hacia Chile tienen que llevar algunos requisitos cuando viajan con sus hijos. Si uno de los dos padres va a llevarse a uno de sus hijos, tiene que llevar la autorización. Y si no lo ha hecho, en Uspallata se va a habilitar un CDR, un centro de documentación rápida, en donde se van a agilizar todos estos temas. Por ejemplo, uno está en viaje, se da cuenta, la había hecho y la perdió o se olvidó de salir con ella. O sea, ahí en Uspallata, previo a llegar a Libertadores, se puede tramitar esta partida de nacimiento y la debida autorización. Es el túnel internacional Cristo Redentora. Pero tendría que ir la madre de los niños o el padre. Sí. Y irse para allá porque tienen que estar los dos presentes. De todas formas tener la previsión, ¿no? No, obviamente, no, pero pasa. Y el transporte público de pasajeros sufrirá algunas modificaciones en su frecuencia para estas fiestas. Los colectivos circularán normalmente hoy día 23 y el 30 y el 24 y el 31 lo harán hasta las 21 y el 25 de diciembre y el 1 de enero como día domingo. En tanto, el lunes 26 y 2 de enero funcionarán como día sábado. Y el servicio de taxis reducirá en todo este periodo de los feriados más largos es decir, del 30 de hoy día al 26 en un 60% de sus frecuencias. Y, bueno, para viajar a Chile los menores que viajen con ambos padres deberán llevar la partida de nacimiento original. El acta de matrimonio. El acta de matrimonio y o libreta de familia donde estén asentados los menores cuando viajen con un solo padre debe llevar la autorización del que no viaja y si salen solos o con terceros la autorización debe ser de ambos padres. Esa es la información a tener muy en cuenta con respecto a las restricciones y a los servicios que se van a estar brindando. Y en cuanto a la diversión nocturna, que era otro de los temas que se trató en el día de ayer, las taquillas van a estar abiertas hasta las 3.30 de la mañana y se va a extender el horario de cierre de las fiestas. Es decir, antes era hasta las 4.30 de la mañana, ahora va a ser hasta las 5.30 de la mañana. Sebastián, muchas gracias. Muy amable. Exactamente.